Televidentes de la nueva temporada de Hexatlón, les agradezco una nueva visita. Te agradecería si dieras like, comentaras y te suscribieras al canal, para estar siempre al pendiente de las noticias recientes de este reality. Gracias y comenzamos. Hexatlón México, 5 fotos de Tzazna Carrasco, la última lesionada del reality. La peleadora de Jiu Jitsu brasileño, Tzazna Carrasco es una de las favoritas del público rojo, pero todo indica que saldría lesionada en la próxima batalla por la supervivencia. Pese que se dice que es la temporada con menos éxito de rating en la historia de este reality show, durante sus últimas semanas Hexatlón México se ha convertido en un programa que recuperó a su público gracias a la dedicación de sus participantes. Una de ellas es Tzazna Carrasco, la atleta roja que se dice será la última lesionada el próximo fin de semana y si no la conoces aquí te dejamos unas fotos. En meses recientes, se habló de la posibilidad que tenía esta peleadora de Jiu Jitsu brasileño para llegar a la gran final y competir en contra de la contendiente Liliana Hernández para saber quién podría llevarse el trofeo y el premio económico que entrega la producción. Hexatlón México, azules o rojos, ¿quién tiene mejor equipo para el alestar? Y es que aunque no se encuentra en el primer lugar de efectividad dentro del equipo de famosos, Zazna Carrasco ha sido una de las competidoras que más ha destacado en las pruebas individuales al llevarse varias medallas de oro, plata y bronce, preseas que le ayudaron a mantenerse dentro de la competencia hasta las semifinales. Asimismo, la practicante de artes marciales mixtas se ha convertido en una de las favoritas de los fanáticos escarlatas y prefieren que ella represente a los rojos por encima de Valeria Payet y Stephanie Solís, quienes se ganaron el repudio del público por algunas actitudes negativas en contra de sus propios compañeros. No obstante, varios spoilers apuntan a que ni siquiera podrá acceder a la gran final pues una lesión la dejaría fuera de las competencias previas a la última semana, dejando la puerta abierta para que Valeria o Stephanie tengan una oportunidad de ganar. La última lesionada de Hexatlón México, Zazna Carrasco, la apodada Fashion Anaconda, es oriunda del puerto de Veracruz, pasó su cumpleaños número 32 el pasado 12 de enero en las playas de República Dominicana. Debido a su deporte, en diversas ocasiones representó a México en competencias a nivel nacional y a nivel internacional, pero también se destaca en el modelaje, el diseño de modas y por su pasión por el arte. Aunque en varias ocasiones ha insistido en que extraña mucho México y a su familia, la competidora de artes marciales mixtas se quedará en Hexatlón México para reforzar al equipo. Rojo en Alistar 2023 Y bueno hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar que te pareció, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!